Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, CIVIC. Su misión es contribuir a la conservación de la diversidad biológica del país, con énfasis en el trópico seco, a través de la investigación científica, docencia de alta calidad, la participación de las comunidades inmersas en la reserva y la difusión y aplicación del conocimiento generado. La actividad en este centro de investigación es evidente. En el CIVIC se realiza investigación científica original, se contribuye a la formación de recursos humanos altamente calificados en los niveles de licenciatura y posgrado, se difunden los resultados de las investigaciones realizadas, se realizan actividades de vinculación con la sociedad, se fomenta activamente la conservación de la diversidad biológica, se facilitan actividades de investigación en las estaciones biológicas que están bajo su responsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!